Incomparable Aprendí a quererte siempre más Aprendí contigo el verbo amar Aprendí a soñar con la verdad Aprendí a llorar si tú te vas Compartir mis sueños junto a ti Y vivir juntos hasta morir Tú eres mi gran amor Tú mi sueño y mi pasión Tú eres mi gran amor Tú, amor, sólo tú Música Aprendí a quererte siempre más Aprendí contigo el verbo amar Aprendí a soñar con la verdad Aprendí a llorar si tú te vas Compartir mis sueños junto a ti Y vivir juntos hasta morir Y vivir juntos hasta morir Tú eres mi gran amor Tú mi sueño y mi pasión Tú eres mi gran amor Tú, amor, sólo tú Tú eres mi gran amor Tú mi sueño y mi pasión Tú eres mi gran amor Tú, amor, sólo tú 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 Tú, amor, sólo tú